a ver yo les pregunto esta noche quien vive ya tienen sueño o tienen hambre a ver los católicos alegres con la mano arriba donde están los católicos que trajeron la mano decimos Cristo con la mano arriba decimos Cristo, a ver quien vive a su nombre a su pueblo algunos que no levantaron la mano de plano ya están con sueño y están sintiendo frío así que entonces vamos entonces a darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial que nos han cedido el espacio de 45 minutos para poder cantarle a Reyes, Reyes y señores, señores también queremos que se unan con nosotros queremos que se pongan de pie para que juntamente alabemos y glorificamos el dulce en nombre de nuestro Padre Celestial así que vamos con esto entonces, presentando mucho cariño para ti, señor y me favore un rey a la mano de a ti, señor porque en la casa de mi padre están enamoradas siempre paremos los hermanos y hermanas a ver cuando vean la llena nueva que les sale y se ponen de pie los católicos alegres arriba, 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 arriba eso cantamos en la casa de mi padre en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de mi padre en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de mi padre en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de mi padre en la casa de mi padre muchas moradas hay y vamos a preguntarle si que viene esta noche a su nombre y vamos a cantar todos juntos diciendo allá nos iremos allá nos iremos a la nueva Jerusalén allá nos iremos allá ¿a dónde? a la nueva Jerusalén allá nos iremos allá nos iremos a la nueva Jerusalén un poquito más fuerte un poquito más fuerte nos iremos haciendo el señor a todos ustedes por supuesto estamos saludando a nuestros hermanos radicados allá en la Unión Americana así que muchas gracias también por esa confianza hacia nuestro pequeño ministerio los empagadores de la Rey la fuerza ahí también a todo el estado de Guineal Estéreo así que bien licencio ahí a todos los hermanos y les están haciendo todo lo posible para llevar esta gran actividad hacia su hogar seguimos cantando allá nos iremos allá a la nueva y las voces otra vez otra vez más allá nos allá nos a la nueva Jerusalén así que cantamos el señor recibe nuestra alabanza y adoración a los embajadores y echa y echa el sentimiento a esas trompetas mi hermano para la honra del señor y como dice mi hermano aunque sea con problemas pero a Cristo no lo dejo están seguros aunque sea con problemas pero a Cristo no lo dejo aunque sea con problemas pero a Cristo no lo dejo aunque sea con problemas pero a Cristo no lo dejo y porque mi hermano o mi hermana se la sabe como dice porque sé y yo sé que en la vida es Cristo me ha dado porque sé y yo sé y yo sé que en la vida es Cristo me ha dado porque se y yo sé y yo sé que en la vida es Cristo me ha dado y yo sé y yo sé que en la vida es Cristo me ha dado que reino y yo sé y yo sé y yo sé que en la vida Plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador. Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador. ¡Hombre! Pero eso no va a impedir que podamos alabar y glorificar a nuestro Padre, el Todopoderoso, porque Dios está aquí. Y si Él está aquí, verá, hay gozo, hay alegría, porque Dios está en medio de nosotros. ¿Amen? Y cuando sienten la presencia de Dios en esta noche, digan gloria a Dios. Un poquito más suerte, ¿quieren sienten la presencia de Dios en esta noche? Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir adorando y exaltando a nuestro Padre Todopoderoso. Todo el pueblo de Dios, alabando y replicando a nuestro Padre Celestial. ¡Gracias al Señor! ¡Gracias por estar aquí en Jesús! Con sentimientos ¡Gracias por estar aquí en Jesús! ¡Gracias por estar aquí en Jesús! Venga a salir en Jesús! Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Sorprende con tu venida, Señor Cuando más te da el fin de tu preferencia ¡Vale! 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 de nuevo a la situación que proviene de ti, toma tú mi vida, toma tú el control, te amo, te amo, te amo, en esta noche es súper especial, saludamos de especial 20 a nuestro hermano que está radicado ya en la Unión Americana, deseamos mucha bendición y le decimos que hay que seguir en la obra del Señor, amén, en esta noche hemos venido para que juntos adoremos y saciamos a aquel que vive y permanece para siempre, en esta noche vamos a decirle que lo amamos, amén, y cuando nos aman al Señor, con la mano arriba los que aman al Señor, los enamorados de Cristo, eso, y vamos a decirle al Señor, te amo Jesús, escuchamos la voz del pueblo de Dios, dice así, te amo, 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 Toma tú mi vida Cada situación que proviene Toma tú mi vida Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Y la gloria está aquí Señor Y el amor con el corazón Que la gloria es para Él Gracias Señor Adoramos Y le regalamos fuertes almas al Rey de Reyes Señoras y señores en esta noche Estamos muy contentos de estar compartiendo Con cada uno de ustedes queridos hermanos Sentimos la presencia de Dios en esta noche En nuestros corazones y queremos seguir adorando Y glorificando su santo nombre A través de las alabanzas Seguimos con más, será que sí Mi hermano Mauro, seguimos cantando al Rey de Reyes Así que también recordemos que cada canto Coñeba un mensaje para cada uno de nosotros Y nosotros meditamos lo que dice la letra De cada alabanza Así que con esto estamos animando a toda la comunidad A seguir adelante en la obra de nuestro Padre Cerecial No es nada fácil Pero no es poco difícil Te alabamos Oh Dios Gracias Señor Por el que quiero estar En el celuán Amado y cantando tu corazón A ti te cantamos Señor Los embajadores La fuerza tobe Tu milagro Dios Quiere hacer en mí Tu milagro Dios Quiere hacer en mí Quiere salvarme Quiere salvarme Quiere limpiarme Quiere limpiarme Quiere llenarme Con su gran poder Tu milagro Dios Quiere hacer en mí Tu milagro Dios Tu milagro Dios Quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere limpiarme Quiere limpiarme Quiere llenarme Quiere llenarme Con su gran poder Quiere limpiarme 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 Y para mi hermano Víctor, allá hay chistos de adquisiciones Para nuestros hermanos allá en Canadá Tu milagro Dios quiere hacer en mí Tu milagro Dios quiere hacer en mí Quiere salvarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Tu milagro Dios quiere hacer en mí Tu milagro Dios quiere hacer en mí Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarte con su gran poder Y hoy no, pero por favor La orquesta joven De los embajadores del rey Y desde la tierra del paisaje Seguimos al abajo Quiere llenarte con su gran poder Quiere llenarte con su gran poder Quiere llenarte con su gran poder De los embajadores del rey Quiere llenarte con su gran poder Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A tus mansiones Yo te alabaré Mi Cristo, mi Cristo Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A tus mansiones Yo te alabaré El 7.9 Los embajadores del rey La fuerza joven La orquesta joven La orquesta joven La orquesta joven A nuestro Padre Celestial También Brindemos vuestros aplausos A nuestra Madre La Virgen María Que está presente con nosotros Eso Ese modelo de vida Que siempre dijo Sí A nuestro Padre Celestial Así que Seguimos cantando La rey de reyes Señor de señores Pero yo mire que los hermanos Ya tienen sueño ¿Quién vive? Una vez más ¿Quién vive? Nadie trajo la mano Una vez más ¿Quién vive? A su nombre Y a su pueblo A ver ¿Dónde está la juventud? Arriba la mano La juventud ¿Dónde está la juventud? El grito de Júbido Ya están durmiendo Los hermanos también Así que bendiciones A todas las comunidades También invitadas seguramente Especialmente A la comunidad Que está presente con nosotros También a la junta directiva Al cuerpo de servidores A toda la riqueza Que tiene la comunidad Ministerio de Alabanza Equipos de oración Hemos venido a animarlos A seguir En la obra de nuestro Padre Celestial Así que vamos con esto Algo especial Dedicado al amor De los amores El Rey de Reyes Y con mucho sentimiento Y con mucho sentimiento Y la gloria es para ti Te alabamos Te alabamos maestro 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 En envidia, el amor no busca amor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor se culpa todo, el amor es caridad Si yo no te leo de lo injusto, yo no soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor se culpa todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor siempre es señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor disculpa todo, el amor es caridad Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor disculpa todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor siempre es bien Si yo no tengo amor, yo nada soy señor No, 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 no El amor, el saborcito, el saborcito, el limón sin pie ¡Empatadores del rey! ¡Para abajo que es! ¿Y cómo dice? ¡Empatadores del rey! ¡Eso! ¡Vamos a ver aquí, familia! Si yo no tengo amor, yo nada Yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada Yo nada soy señor Yo nada soy Yo no tengo amor ¡Empatadores del rey! ¡Esta trompeta, mi brother Walter! ¡Apalabado al rey! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! 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 Pero Dios está a nuestro lado Así que solo vamos a llamar agradecemos también a todos los hermanos que por ahí se han reportado con embajadores verdad, la sensible pérdida de un familiar de embajadores el día de hoy por la mañana dejó de existir un compañero amigo también de embajadores que estuvo trabajando con nosotros por mucho tiempo, Dios le ha dado el llamado estamos tristes también porque sin duda alguna como humanos nos acostumbramos a estar siempre en esa amistad pero Dios sabe, Dios tiene sus planes así que vamos a seguir siempre alabando a Red de Reyes y siempre pedimos sus oraciones por la fuerza joven para que podamos seguir siempre luchando en la obra del Señor, así que vamos a ir cantando y glorificando a nuestro Padre Todopoderoso en esta preciosa obra de la noche por supuesto, seguimos conmigo, mi hermano Mariano, seguimos cantando pero que si seguimos alabando al Señor, les pregunto ¿Quién es el que vive? y a su nombre ¿Qué le vamos a regalar al hermano Miguel Chiló desde Momostenango? ¿Qué le vamos a mandar a su comunidad? bendiciones y también a nuestra hermana que está presente María Sac, bendiciones, así que a cantar al Señor con los embajadores del Rey, la Fuerza Joven para todos ustedes, para toda Guatemala y saludos a todos los hermanos radicados allá en la Unión americana americana ¡Ahora con nosotros! ¡Ayuda a tu serbos! ¡Ayuda a tu serbos! ¡Ayuda a tu serbos! Señor y Dios Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda soy Dios Señor Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Cuando la gente nos critique Ayuda tu sierva Ayuda oh mi Señor Dios alabando Y como dice seguimos alabando Señor Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda oh Señor Señor Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda oh Dios Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Ayuda tu sierva Y no hay algo que suena Y se rrrrr Ya tú sabes La fuerza joven sonando Y el pino Y esas tropenas han abatado Que Me lo hago todo Todo lo hice Ayuda, ayuda A tu siervo señor En los momentos de lucha Y en los momentos de pruebas Ayúdalo Ayuda, ayuda A tu siervo señor En los momentos de lucha Y en los momentos de pruebas Ayúdalo El rey Quizás no me dan cara a otro día Pero soy Gracias a Dios por un año Estar allá en la Unión Americana Bendiciones a toda la familia Les deseamos muchos éxitos A toda la comunidad también presente A seguir adelante en la obra del Señor Así que vamos a seguir cantando Y obligando a nuestros padres Todo poderoso como música Bien, esto dice así Y desde la comunidad Virgen de Candelaria Llega el sabor Los, 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 los Los, los Embajadores Un rey Y este es el puro sentimiento De los diez embajadores Oiga, como dice No es un desierto Y agua para el alma No puede producir Y en ese gran desierto Mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y en ese gran momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz El agua cristalina El agua que me diste Oh, qué sucio La tomé Y en ese gran momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz Y con esto Salgamos a todos Nuestros hermanos Erradicados Allá Allá De los militares Estados De la Unión Americana A pasar a la guarita Con ella Seguimos con más gozo Y sentimiento Sentimiento católico Eso En esta noche Seguimos cantando Y adorando a nuestro Padre Todo poderoso Porque recuerda Que la palabra de Dios dice Yo te he dicho Que si creyeres Serás la gloria De Dios Amén Así que vamos a cantarnos Todos juntos En esta noche Escuchando La voz del pueblo De Dios Y yo te he dicho Que si creyeres Serás la gloria De Dios Dice el tema Viene a nosotros Dice así Yo te he dicho Que si Esas voces Verás Yo te he dicho Que si Eso Levanten su voz Y nos vamos al coro Verás Verás La gloria De Dios Verás La gloria De Dios Verás La gloria Verás la gloria de Dios En una nube blanca mi Cristo volverá Con poder y gloria el nos levantará En una nube blanca mi Cristo volverá Con poder y gloria el nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará desde el cielo el ventrán Y nos llevará Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Vamos embajadores Pero con sentimiento Porque la gloria es para ti Eso Y muchas gracias Para todos los hermanos de este lugar Por esa confianza Hacia los los espajadores Tierra y Buenas noches, buenas noches familia Para 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 Eso Así que de esta forma Agradecemos el espacio Muchas gracias Por esa confianza también Nuevamente Mil disculpas Ya que Por aquí Verá Por problemas de la energía Verá No se pudo Verá Ahí Trabajar al cien Verá Pero Lo hemos hecho de todo corazón Y sabemos que Dios nos recibe Así que Agradecemos la convivial De nuestros hermanos Agradecemos el espacio Y con permiso Javi